Vamos a hacer lo siguiente Vamos a partir el pastel Para todas las personas que se nos acercan Vamos a ir una rueda ahí Aparte de cumpleaños, una rueda Vamos a partir el pastel Vamos a partir una rueda Un día muy especial No tienen pastel entonces Vamos a partir el pastel Vamos a hacer una rueda por ahí Donde está el cumpleaños Pero es que el pastel Que no se apoyen a la mesa Vamos a partir Vamos a partir Vamos a partir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!